...bastante común en estos casos. Lo que tendría que hacer es un poquito de reposo. Porque la cosa viene bastante complicada. ¿Por qué viene complicada? No, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Vos no sabés que esta chica está embarazada? ¡Luke! Menos mal que viniste. No lo soporto más ni a Franco, ni a mi vieja. Esté bien soportable. Qué bueno, no me importa. Vine a hablar otra cosa con vos. ¿Qué pasa? Vine a que me aclares un par de cositas. ¿Qué sentís por mí, Maritza? Me sabés muy bien lo que siento por Luke. No, no sé. No sé lo que sentís por mí. ¿Qué pasa? ¿Vos te hiciste amiga mía por lástima? ¿Para que todos los demás días hay? Qué buena que es Maritza, que es la hija de la huerfanita, ¿no? No, no, no entiendo nada. Pero no es así. Me conocés más que nadie. Bueno, yo pensé que te conocía. Pero yo veo que sos falsa. Que sos mentirosa. ¿Qué te pasa? Me estoy dando cuenta que no vale la pena hablar con Blas. No, obvio. Obvio que no vale la pena. Si son mentiras, como nos cae decir... Ah, ¿soy yo la mentirosa? Luján, sé que estás mal por lo de Blas. Sé que le escribiste el cuento de literatura de él. No, ese cuento no se lo escribí a él. Yo ese cuento lo copié de otro libro. Obvio. ¿Qué te pasó mientras yo no estaba? ¿Qué te pasa? Ahora te acordás de preguntarme qué me pasó. ¿Qué pasó? Estabas ocupada con tu banda y con Pablo. Por eso no me preguntabas nada. No, no fue así. No fue así. Ah, no. Entonces, ¿cómo fue? ¿Por qué no me contestaste un mail de los 100 que te mandé, Maritza? Porque no pude. Porque no me andaba el servidor. No pude leerlo. Inventó otra excusa. No te creo. Sos mala para inventar. Es verdad. Es verdad. Y cuando me traí lo de Blas... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó cuando te tiraste la de Blas? Nada, nada, Lucas. ¿Saliste a festejar con Pablo? ¿Eso pasó? No hubiera gustado festejar. Porque nadie más te va a molestar. Él no me molestaba. Él me demostraba que no me bancaba. Eso era lo que pasaba. ¿Qué querés decir conmigo? Que él era sincero conmigo, ¿no? Como todas las personas que están en ese colegio. ¿Hablas de Marcos? De... Sí. También de Marcos. Pero ¿sabés qué? No. Me interesa ser más conmigo. ¿Ok? No me interesa más. Ah, me parece que acá es donde trabaja, papá. Sí. ¿Por qué no te rizás un poco? Tu hijo no va a laburar nunca en su vida, ¿no? Bueno, eso lo vamos a comprobar. ¿Ok? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Dos milanesas maestros, una de ellas napolitana. Otra confrita. Hola. ¿Cómo andan, chicos? Qué sorpresa. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, qué sorpresa para nosotros, más que nada, ¿no? Porque vos verte así, de laburante, digno... ¿Viste? ¿A vos te pasó algo? ¿Tuviste alguno? No. Nada, no me pasó nada. Estoy muy bien. Estoy como nunca en mi vida, mirá, te voy a decir. Estoy muy contento, estoy trabajando. Antes que me olvide. Esperá. Mirá, yo sé que es poco. Pero son unas propinas que me dieron los clientes. Yo quiero ir volviendo a la plata que vos me prestaste, ¿eh? Escuchame, a mí no me ves nada, no, no. No, por favor, no, no, yo quiero... No, no, guardate nada. Yo quiero que lo agarren lo que sea para que vayan al cine, ¿sí? Tenélo. Pero bueno, esta plata te la presté porque... Porque nada, deja, ni me hagas acordada. Ya pasó. Yo en este momento, ¿viste? Estoy tratando de mejorar, de estar bien. Yo quiero cambiar, realmente quiero cambiar, chicos. Si quieren que esta vez me crean, ¿eh? ¿En serio? Sí, 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 hija, lo muero. Mirá, yo tengo que cambiar. No me queda otra. Yo lo quiero hacer por mí y por vos, que sos lo más importante que tengo en la vida. ¿Entendés? Sos mi hija. ¿Sí? ¿Segura que estás bien, mi amor? Sí, era un mareo y un asquito en la garganta, pero ya estoy bien. Bueno, entonces podemos volver al colegio, ¿no? Dale, dale. Voy a llamar a su familia para que lo vengan a buscar. No, no, hace falta que llame a mi familia porque ya estoy bien y no quiero que se preocupen, no tiene sentido. Bueno, mi crisis, ¿eh? Voy a buscar un taxi para que lo lleven, entonces. Permiso. Gracias. Che, ¿a este qué le pasa? ¿No era el malo de la película? Sí, es raro que no te hiciste acoyar a llamar a tu familia. La doctora no le habrá dicho que... Feli, podés hablar, tranquila, de verdad. Francisco y yo estamos de novios, así que toda la confianza. Bueno, felicitaciones, primero que todo y nada. Después les queremos decir que vamos a ser papás. Papás. ¿Qué? No, no, en serio, es grosísimo. Sí. Es regras. Escuchame, ahora lo más importante es que la doctora no le haya dicho nada a Miranda. Si no morirá al colegio, son entre todo el mundo. No, no creo, ¿eh? ¿No viste la buena onda que tiene con Feli? Sí, pero bien, también es así. Bueno, ahora está activa, se está esperando en la puerta. ¿Usted viene con nosotros? ¿Usted quiere que vaya? No, hizo suficiente ya. Gracias. Bueno, gracias. Cuídate, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Nada. Chau. Hasta luego. Ay, Fer, ¿cómo habremos salido? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Adiós! Y las bikini nos quedan brutales. ¡Mirad, Río Negro! ¡Mirad, todos vamos a hablar! ¿Qué me venís a contar? ¿Cómo dormiste con la chica de Río Negro? Mira, con esa chica yo no hice nada de lo que tenga que arrepentirme. En cambio, ¿vos...? ¿Yo qué? Vos llegas a hacer esas fotos y yo te mato. Tomás, no somos más novios, yo puedo hacer lo que se me cante, ¿ok? Bueno, te lo digo como amigo, si querés. Pilar, no hagas esas fotos, te está yendo el carajo, ¿no? Ay, ¿sabés qué, Tomi? Lo lamento mucho, pero recién acabamos de hacer las fotos. ¿Cómo acabamos? ¿Las dos juntas? Sí, hay un montón de posiciones. ¿Cómo era? Sí, re divertidas. Mañana salen las revistas, lo que te conté, ¿viste? No, no puede ser, Pilar. ¿Cómo vos? Miralas, miralas. Mañana compré la revista. No, no. ¿Así? ¿Así? Me metí un verso que era en otras fotos, no las de las bikinis. ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué? Fer, qué preguntona que sos, ¿eh? Yo sé por qué. Hola, café. ¿Se puede saber dónde metiste? Habla Pablo. ¿Tiene el colegio solo, aburrido? Eh, llamame cuando escuches el mensaje. Ah, ¿qué estás? ¿Dónde te había metido vos? No me jodas, Pablo. Bueno, pará, ¿eh? Pará, porque mi vida fue mucho peor que el tuyo. ¿Qué pasó? Mi viejo me echó de mi casa. Encima no me dejo sacar ni una media. ¿No? ¿Qué bajón? Sí, después de todo, llamo al club después para ver si puedo conseguir laburo. Y me entero que mi viejo me inhabilitó. No puedo pisar el club, se volvió loco. Pero no sé, se calentó en serio. ¿Qué le pasa? ¿Estás loco? Me vas a tener que prestar plata, ¿eh? Y un poco de ropa. Sí, no te preocupes. Ya te dije que mi vieja me va a dar la mensualidad y mi abuela la plata extra. Con eso tenemos que tirar, sí o sí. Espera. Yo tengo un mensaje de vos. Es mi vieja. ¡No lo puedo creer! ¿Estás loca? ¿Qué pasó? Que se enteró lo de las rionegrinas. Dice que no me va a dar riquita, que la plata de mi abuela no me la da, está loca. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, no sé. Hay que buscar laburo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a estar loco, Pablo? Si no tenemos tiempo. No seas tarado. Pero sí, después del horario de clase vamos a buscar laburo. Pero si no podemos salir tampoco... No vamos a pedir permiso. No vamos a escapar. ¿Qué? Sí, hay que buscar a café. ¿Dónde se metió ese nabo? Ay, qué hace hago eso. Bueno, y el médico me mandó a hacer unos análisis de nuevo para ver si el hematoma se redujo. ¿Y qué piensa? Que sí, bueno, que puede ser. Porque yo estuve tomando una educación, estuve bastante bien durante la gira, no me dolió la cabeza, así que a lo mejor... Bueno, buenísimo. ¿Y le contaste a Mía? No, y eso lo iba a hacer en algún momento. Porque ella estuvo muy mal con la relación, entonces a lo mejor... Si tomo una duda que tengo, ¿no? En el viajecito, unos besitos, unos amigos... No, no, Martín... No, no, nada que ver, si yo estaba con Sabrina. ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Cuándo vas a cortar con esa mina? Le corté. Y también eso le voy a decir a Mía. No sé, para ir aclarando las cosas, acercándonos, un poco, aunque sea como amigos. Escuché una cosa ahí, Francisco, ¿no? ¿Qué pasa con él? No sé, va, lo único que sé es que Mía no lo llamó, no le mandó mail, no lo escribió... O sea, a lo mejor no tiene tanta onda. ¿Vos decís que cortaron? No, no... Va, no sé. No sé, puede ser, ¿no? Puede ser. Si no lo escribió, puede ser que no esté mal. Sí, puede ser. ¿Dónde está mi mamá? Se fue al ensayo. Claro, si no trabaja ella, ¿quién te va a mantener, no? No, no quise decir eso. Ah, no. ¿Y qué quisiste decir? Bueno, no me gustas. No me gusta cómo sos. No me gusta que estés con mi mamá. ¿Por qué? ¿Que tengo de malo? Que sos frío, que sos... un concheto, que sos un careta y no me van con los tipos caretas. Eso. Marisa, ¿cuándo te vas a dar cuenta que no se trata de lo que vos te bancás o no te bancás? Sino que se trata de lo que quiere tu mamá. Bueno, pero no me gusta, no me gusta que esté con vos. No sos el tipo para mi mamá. Bueno, entonces, ¿quién sería el hombre para tu mamá? Mi papá. Trata de madurar. Date cuenta que tus padres tomaron una decisión de vivir solos, separados. Que esa relación se terminó. ¿No te vas a dar cuenta? No, no me voy a dar cuenta. Igual no quise agredirte. ¿Me estás pidiendo disculpas? Algo así. No dije, discúlpame. Algo así. Bueno, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces porque querés salir? ¿O porque realmente lo sentís? Tener que decirle que hiciera todos sus caprichos es así conseguir lo que querés, ¿entendés? No soy careta. Bueno, olvídate de tu orgullo. ¿Puede ser? Sí, bueno, tengo que ir al colegio porque tengo un problema con una amiga y tengo que hablar con ella. Pero está todo bien, no me des permiso, no importa, ya está. Marisa. ¿Qué? Andá al colegio a ver a tu amiga, está todo bien. Yo después hablo con Sonia. ¿En serio? Gracias. Disculpame. Cada vez me gusta más dejar a Lalo. Bueno, olvídate de Lalo. Ahora anda a acostarte que la médica dijo que tenés que descansar, ¿sí? Feli, por fin, ¿dónde está? Hasta olvidaste que íbamos a salir. Me fue a acompañar al médico, sí, porque me sentía mal. Feli, ¿no me vas a dejar sola? No, no, la tengo que acompañar. Yo la acompañaría, pero no dejan entrar varones al cuarto de mujeres. No, no dejan entrar varones al cuarto de mujeres, ¿no? Bueno, no sé, está bien, bueno, te llamo mañana, no sé. Dale. Chao. Gracias, chico, me salvarán otra vez. Están de costura. ¿Todavía seguís pensando igual con respecto a nosotros? Sí, sí, ya te dije que quiero olvidarme de todo lo infeliz que fui hasta ahora. Yo te voy a ayudar, te lo prometo. Ya me estás ayudando. ¿Seguro que te estás olvidando de todo lo que pasó con Manuel? Sí. ¿Y no vas a andar persiguiéndolo más, cuidándolo y estando atrás de él todo el tiempo? No, no, lo que pasa es que yo lo perseguía por el tema de la operación. No sé, me da lástima que esté solo con un tema tan importante. Pero nada más, nada más. ¿Y qué tal, co? ¿Viste? Otra persona completamente, nada que ver. Está recambiado, no lo puedo creer. Cosita, cosita, no seas ilusa. ¿Cuántas veces tu viejo agarró changas nuevas? Te dijo que eras lo mejor que le había pasado en la vida, ¿no? No, no tienes mala onda, sí, te pido, por favor. ¿Yo tiro mala onda? Sí. ¿Yo? ¿Estás segura? Sí. Escúchame, yo sé que es difícil de aceptar, pero tu viejo es una persona que está enferma. No va a cambiar de un día para el otro. Para cerrar, así, te digo, tu viejo necesita un tratamiento. No. Urgente. No, estás equivocado, mi papá no está enfermo. Le fueron mal las cosas nada más, por eso hizo lo que hizo. Claro, y así, de un día para el otro, como por arte de magia. No, se le fue todo. No, no se le fue todo por arte de magia. Se está dando cuenta ahora y quiere cambiar. Si estuviera enfermo, seguiría haciendo lo mismo, ¿o no? Y escúchame, ¿vos vas a ir a tu casa como él te pidió? Sí. Sí, obvio que voy a ir. Mi papá quiere estar bien y yo quiero estar ahí, lo quiero apoyar. No lo voy a dejar solo. ¿Y Vico? No llego. ¿Te sentís un poquito mejor? Más o menos, te juro que cuando lo vi a Maxi de abajo casi me muero. Feli, no podés seguir haciéndote la novia de ese chico. Es que no entendés que es la única manera que tengo de cubrir lo mío con Lalo. No quiero que mamá sospeche. Bueno, pero así me va. Pero lo que no entiendo es por qué es todo tan difícil, ¿entendés? No tengo una buena, una buena. Buen día, ¿qué tal, profesor? ¿Un cafecito? No, gracias. Necesito que me consiga la reglamentación del ministerio con respecto a las sanciones y a las expulsiones de la... ¿Tengo algo? No, quiero saber cuáles son las disposiciones vigentes, nada más. Que yo sepa, este colegio no se rige por el temita del ministerio, todos esos acuerdos no van acá, ¿eh? ¿Por qué se rige? Y no sé, tengo entendido que hay un acuerdo especial y lo que cuenta en este colegio es el reglamento interno elaborado por la comisión. ¿Me explico? Sí, 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 está bien. Perfecto. Consigame entonces los dos reglamentos, ¿sí? Parece que está empeñado en ser un director. Perfecto, pipí, cucú, ¿eh? Una vez que tenga esos papeles, alcánzame los a la dirección. Gracias. ¿Seguro no pasó nada malo? Pasó algo. Pasó algo. Quiero que dame para cosas buenas. 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 ¿Te podés callar de una vez? No, no me puedo callar y cuando lo agarre Francisco le voy a pegar una trompada ¿Vos no querías estar con las más chiquitas para entender a las más grandes? Bueno, está, aprendiste mucho más que ellos No, lo único que sé es que ya las nenas, las nenas ya de nenitas así son jodidas ¿Te das cuenta? ¿Y sabes qué? No voy a hacer el informe y lo van a hacer ustedes para mi anda Para café, bancáme Tengo la cabeza en otra cosa, no puedo ni dormir, Pilar me está volviendo loco ¿Qué vas a hacer? No sé, ahora lo que me queda es fijarme en internet a ver si están estas malditas fotos Ah, o sea que no me van a ayudar, me van a dejar en banda ¿Te olvidás todo lo que hice por vos? ¿Qué hice? Tuve que chamullarme a Laura para que pese el palito y que me diga que Pilar estaba embarazada ¿Qué? ¿Pilar está embarazada? No, Pilar no está embarazada No, no está embarazada ¿Entonces quién? ¿Quién está embarazada? No se te ocurre decirle a nadie que Fili está embarazada, Tomás No hay nadie, nadie No, nadie no, nadie no porque Laura me dijo que una de las chicas está embarazada y si no es Pilar ¿Quién es? Bueno, córtela, no hay nadie embarazada, acá lo importante son las fotos Fíjense en eso Decile, decile que yo tampoco quiero hacer nada, que me voy y que el informe lo va a hacer Francisco ¿Eh? No No te lo diga usted a nuevo ¿Qué pasa? Nada Nada, ya se me pasó, ya está ¿Por qué nada? Contame, dale, ¿qué te pasa? Te preocupa lo que me pasa Claro que me preocupa saber de vos ¿No es tanta? Entonces abrázame Abrázame muy fuerte, por favor, no me sueltes Quedate tranquila ¿Eh? Yo no soy ni Maritza ni Marcos ¿Eh? Voy a estar siempre con vos ¿En serio? Sí, siempre ¿Qué haces, estúpido? Soltala ¡Soltalo vos! ¡Soltalo vos! ¡Soltalo vos! ¡Soltalo vos! ¡Soltalo vos! Yo no quiero que él me suelte Porque yo estoy bien con él y él está bien conmigo ¿Cómo? Somos novios Vos me estás mintiendo Yo te conozco bien, me estás mintiendo Estoy mintiendo, Marcos Hoy eres mi novio, de verdad Ah, yo no lo puedo creer Te juro que me duele Yo tampoco A mí también me duele No, 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 me vas a fiar a mí Yo pensé que éramos amigos, Pancho Mirá, negocios son negocios Y hasta que no me paguen lo que me deben No se le fía más a nadie ¿Maleducado? ¿Sabés quién es él? Es el hijo del intendente Y hace así Y te tiran una zanja Todo muerto Con unos renacuajos Pará, un poco, pará Es verdad, soy el hijo del intendente Pero no te va a pasar nada ¿Qué no? Que te pase algo No, mi viejo se retrasa con la mensualidad Mirá, mirálo Bueno, para que vean que buena voluntad Les doy un sándwich Mirá, ¿sí de jamón y queso? Yo de salame y queso Sí, no sigas salame a mí Dije, un sándwich Compártanlo Sí, qué mala onda ¿Novedades? Novedades, sí Tenés que hacer informe para Miranda solo Los tres lo vamos a hacer No, los tres Yo me banqué toda la tarde en el jardín de infantes Claro, ¿y Tomás? Tomás tiene unos líos con Pilar impresionado Bueno ¡Ah! Dejá esto acá Bueno, comés solo Sí, voy a con ¿Sabés lo que salió de este? ¿Qué? Aume, pichico Yo no sé si le habrá puesto más en esa ¡No! ¿Qué haces? Salí ¿Un pedacito? No ¿Conseguiste la revista? No, no, en internet no hay nada ¿Por qué no le pedís a Lalo? Lalo tiene, tiene la revista Decirle que se la devuelve Es una buena idea de cabeza Muy bien, ¿eh? Sí, incluí un diario también ¿Para qué? Tenemos que buscar laburo, te olvidás Tienen que buscar laburo Tenemos que buscar laburo Vos también estás incluida Chica, a Ferri me gusta con casa No, dámelo Manuel, Manuel ¿Fuiste al médico? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para verse los medicamentos están funcionando Sí, está funcionando No me duele la cabeza Estoy curado No, no estás curado Cuidarte lo que dijo el médico Tenías que volver para verse los medicamentos Bueno, olvídate del médico Y olvídate de mí, por favor ¿Por qué no vas a buscar a otro infeliz Para hacer tu buena acción del día? Déjame en paz ¿Manuel? Mira, te estaba buscando Te tengo que contar algo Bueno, me olvidé de decírtelo Con todo esto de lo de Feli Ey, mira Sí Mi papá está trabajando en un bar ¿En serio? Sí Sí, no sé, está recampeado Lo veo re bien Y además me dijo que Me dijo que yo era lo más importante en su vida ¿Cómo? Ay, sí, tú te lo mueres Te lo mueres Bueno, gracias Por fin una buena onda No sé, es la mala onda que me tiró Rocco Me dice que no le cree nada Y bueno, Rico Rocco tiene razón O sea, te vio sufrir Un montón te vio sufrir Sí, bueno, pero es mi papá ¿Cómo no le voy a perdonar? No sé Sí, tenés razón Yo a mi papá lo perdonaría mil veces O sea, le haría Lo perdonaste mil veces Sí, ahora lo perdoné a mi No, sabes lo que pensé también Voy a pedir permiso Así puedo salir a la tarde Y ayudarlo Ay, buenísimo Buenísimo, sí Sí Muy bien Vos sabés dónde está, ¿no? No No, me parece que le voy a tener que pedir permiso a Miranda Uy, no me lo banco a ese tipo Bueno Está, Rocío, me suerte Suerte, chau Michi Estoy acá porque Estaba en la puerta abierta Y aprovecho para entrar y preguntarle ¿Qué necesita, profesor? Necesito que me organice una reunión con el presidente de la comisión del colegio Así que Con Echamendi, ¿no? ¿Para qué? No, le pregunto porque seguramente me va a preguntar el motivo Entonces yo necesito Bueno, dígale que necesito hablar con él, nada más ¿Sería una reunión entonces para la semana que viene? ¿Está bien? No, tiene que ser lo antes posible Ah, entonces lo llamo desde acá Eh, Michi, Michi, Michi ¿Por qué no vas a la oficina a hacer la llamada? ¿Qué pasa? Eh No, nada, no Se la arreglo Hasta luego Marcos, te estaba buscando ¿Qué pasa? Eso quiero saber yo ¿Qué pasa con Luján? ¿Por qué estás tan cambiada? No sé, no sé, no sé Hay cosas que no me entran en la cabeza Bueno, pará Empecemos desde el principio A ver si entre los dos sabemos qué le pasa Bueno Dale, ¿qué pasó? Luján estaba mal por lo que le pasó a Blas ¿Entendés? Ella iba todos los días al hospital y lo cuidaba Es más No, no se movió al lado de él hasta que Hasta que, bueno, hasta que se murió ¿Y Javier? ¿Qué pasa? Javier Javier se le pegó, ¿me entendés? Estaba todo el día con ella Y la empezó a absorber Absorber, absorber Hasta que Hasta que se pusieron de novios De novios no Es una tranza, nada más De novios No No, Maritza La cosa va en serio Están de novios ¿Se puede saber a dónde vas tan contenta? ¿Contenta? Sí, contenta ¿Qué pasa? ¿A ensayar, mi amor? No, no estoy contenta Pero todos los días tenés ensayo ahora Mi vida, voy normal a ensayar todos los días porque es mi trabajo ¿Vos no ibas a la fábrica todos los días? Sí, iba, iba todos los días a la fábrica Pero ahora no puedo ir a la fábrica Estoy sin trabajo Soy inútil y un mantenido Mi cielo En vez de dramatizar ¿Por qué no tratas de sobrellevar esta situación lo mejor posible? Pero para vos es muy fácil hablar Tenés la cabeza ocupada en algo Tenés una actividad Yo no puedo afrontar mis gastos Tenés que salir a trabajar vos para mantenerme, Sonia No, mi amor ¿Vos sabés lo que es a mi edad? Sentir esa humillación Pero, mi amor ¿Por qué me... Mirá, ¿por qué no tratas de verle el lado positivo a esto tan horrible que está pasando? No, eso es un pavado No, no me vengas ahora con psicología barata Por ejemplo, ver el lado positivo, mi amor Es tratar de, no sé De hacer de tu tiempo libre algo útil A ver, después soy un poquito más clara ¿A qué te referís? Bueno, podrías arreglar las cosas que tienes pendientes con mía Sí, mi amor A lo mejor esto es una señal Y te está diciendo que llegó la hora de que le hables a tu hija con la verdad Buenas ¿Qué haces, nena? ¿Qué precisás? Eh, tengo que hablar con Miranda, ¿está? Eh, estar esta Dale No, 319, a ver Sí, profesor Sí Hay una alumna acá que necesita hablar con usted Le digo que... Bueno, gracias, hasta luego Eh, que pases ¿Qué? Chani, te voy a pedir un favor Sí Cuando entres, fíjate en el escritorio de Miranda Hay unos papeles, por favor Sos, sos chusma No sé No es de chusma No es de chusma, nena, en serio Esto es algo importante, es debido a muerte En serio Fíjate ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Contame Mira, no sé Parece que estás buscando en el reglamento un motivo para una expulsión ¿En serio? Sí, sí, en serio No sé ¿A quién va a expulsar? Y no sé, no sé, pero me imagino ¿Estás segura que ustedes no se mandaron alguna buena? No, no, Michi, nosotros ¿Por qué siempre se la agarran con nosotros? ¿Por qué no se fijan en los otros cursos? No, no, no se fijan en los otros cursos Pero este especialmente me huele a alguna grosa que se mandó a cuarto año ¿Sí? Bueno, me fijo Listo, por favor Por favor Quería que me manden del ministerio un ejemplar de la ley de educación ¿Será posible? Elite Way School Muy bien, muchas gracias Disculpa un segundito Sí Artículo sexto Embarazos en el colegio ¡Suscríbete! 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 ¿Me trajiste lo que te pedí? Sí, acá tenés todo. ¿Las revistas? Todo, todo está ahí adentro. Escuchame, a Feli, ¿la viste? Sí, está por ahí, qué sé yo. Nomás haz un favor, no la puedes buscar, necesito verla. ¿Ahora? Sí, a ver. No está bien, me esperás, ahí vení. ¿La se dejó? Hola, hola, Maxi. Hola, soy Sol. Sí, bueno, no, te llamaba porque estuve pensando y me di cuenta que reaccioné re mal, sí, con todo lo de tu propuesta, sí. Bueno, gracias por entenderme. Sí, lo que pasa es que es un producto difícil, ¿viste? Para empezar, claro, con una carrera es mucho. Bueno, gracias, sí, sí. Igual te llamaba también por otra cosa. Bueno, ¿viste que yo te dije que te iba a ayudar con lo de Feli? Eh, no, no, vos sabés que las cosas no están tan bien como vos pensás, me parece. ¿Por qué no aprovechás que vivís cerca y te venís para acá? Sí, dale, apúrate, rápido. Un besito. Disculpe la demora. ¿Qué necesita? Eh, bueno, yo le quería pedir a ver si podía tener las tardes libres porque mi papá la verdad que está pasando por un momento difícil y me necesita. Ajá. Bueno, tiene dos tardes libres por semana. Sí, ya sé, pero no me alcanza con dos tardes. Mi papá está mal, necesita mi apoyo y yo no puedo estar fijándome qué día puedo ir y qué día no puedo ir. Bueno, señorita, usted sabe muy bien que por las tardes tienen taller o tienen que estudiar para el día siguiente. Sí, ya sé, pero el señor Dunoff ya me dio permiso. Ah, bueno, si es así no habría problemas entonces. Bueno, ok, gracias. Voy a buscar ese papel y si sigue vigente se lo comunico. Ah, ¿y usted siempre es tan detallista con los papeles? Sí. Sí, la verdad es que prefiero ser detallista a cometer un error y arrepentirme. Puede irse. Bueno. ¿En serio me está esperando? Bueno, voy para allá. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? Hay algo que no me cierra. ¿No? ¿Vos sabés que mientras estábamos de gira Tomás creyó que Pilar estaba embarazada? ¿Qué? Sí, bueno, a mí me parece que Tomás se está cubriendo a otra chica. Pará. Pará, porque entre las de cuarto no puede ser porque yo no escuché nada y si es así lo tienen bien guardado. ¿Le puedo preguntar a Luján? Ahí está, así tengo una excusa para que me vuelva a hablar. Eso, eso y después contame. Sí. Bueno, yo me voy a buscar laburo. No, 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 quédate acá, yo te presto plata. No, no quiero que me prestes de nuevo, no, yo quiero trabajar. ¿Y qué vas a hacer? No sé, me voy a fijar en el diario. Uy, qué tarado, le encargué el diario a Lola y lo dejé colgado, chau. Chau. ¿Segura que estás bien, mi amor? Sí, yo estoy mejor. Te pusiste así después de ver la casa, ¿no? No, no, nada que ver, no. No me mientas, parecía que había llegado al fin del mundo. Bueno, sí, en realidad sí, me va a costar un poco acostumbrarme, pero con un poco de paciencia y amor voy a poder, ¿no? Bueno, no, no vas a poder, Feli, y esa es la vida real, ¿sabés? Yo no puedo bancar otra cosa, no puedes ser una nena de mamá toda tu vida. No, pero es difícil, tenerme un poco de paciencia también. ¿Qué significa esto? Maxi, ¿qué haces acá? Eso no importa, ¿vos lo llamaste a él? No, lo que pasa es que yo te... Eh, mirá, yo sé que la gente como vos está muy mal alimentada y que por eso el cerebro puede no funcionar bien, ¿eh? Pero creo que te explicaron muy didácticamente que no te acerques más a Felicitas, ¿entendés? Mirá, flaco, probablemente la cabeza no me anda bien, pero la derecha me acaba... Eh, pero, ¿qué haces? ¿Estás loco, vos? Eh, ¿no sabés que hay un nuevo director acá que nos va a echar a todos y ve esto? ¿Me trajiste lo que te pedí o no, Lalo? Discúlpame, ¿vos lo llamaste a él? Claro, sí, siempre me trae el diario. ¿Lo trajiste? Ah, bueno, menos mal. Bueno, Tarracito, entonces me quedo más tranquilo. Sí. Me voy y te veo después. Chao. Voy al aula. Eh, Francisco, por favor, no te lo digo más. Cuando hagas el informe del Jardín de Infante para Miranda, hacelo bien y hacerme quedar bien. Tranquilo, te van a dar un diploma de maestra Jardín. Y ahora que pusiste a Marcos en su lugar, ¿qué vas a hacer con Maritza? Nada, nada, porque Maritza ya no es más mi amiga. Me parece muy bien. Pero igual yo sé que ella va a insistir. Bueno, bueno, pero no te muevas de tu lugar, ¿sí? No aflojes. Javier, ¿por qué estás tan empecinada aunque yo no sea más amiga de ella? Eh, yo no te lo dije antes, pero... Una vez cuando salí con ella, me dijo que, bueno, que ella había tenido mucha suerte en la vida, que quería devolverle algo. Y hacerse amiga de vos, bueno, bancar tus desgracias, pobrecita, me decía, ¿no? Por vos. A mí me parece que una amiga no habla así. No, no, no hablan así. Yo no voy a volver a ser amiga de ella, yo no voy a volver a ser amiga de ella. Me parece muy bien, me parece muy bien. Es lo mejor que podés hacer. Pero ¿sabes lo que es lo que más me molesta? Haber tenido dos pérdidas tan importantes en tan poco tiempo, que fue muy rápido. Bueno, pero ya va a pasar, ¿sí? Tienes que dejar pasar el tiempo. Javi, voy a ir un sandito afuera. No, casi se agarra la tromba, yo no sé cuánto más dura esto, ¿me entiendes? Bueno, lo importante es que se afaste de esta, Felia. Podemos como lo manejamos. Lo importante es que no te alteres. Bueno, pero no puedo evitar, pero no te... Mira, vení, toque. ¿Qué pasa? Recién estuve en dirección y no sabía lo que... ¡Muy bien, señores! Los que entraron se callan. Los que no entraron tienen diez segundos. Si no, tienen falta. El tema que vamos a ver hoy es el que les di en la fotocopia de la clase anterior. La actividad teatral del siglo de oro. ¿Y otra que te pedí? Sí, traje la de ayer y la de ahora. Dame, 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 dame. La voy a mirar solo. ¡Benson! ¿Qué pasa? ¿No encuentran las fotocopias? Sí, sí, acá está. Acá está. ¡Alaris! Sí. Por favor, deleítenos con su cálida voz. Bueno, la actividad teatral en el siglo de oro. Salí justo de la clase de Carmen antes de que ella entrara y como no nos deja entrar, ahora ya está, ya perdimos la hora. Mira, ¿sabés qué? ¿Pasó algo regroso que tengo que averiguar? ¿Qué parte no entendiste lo que te dije en tu casa? No entiendo por qué me tratás así. ¿Por qué sí? No, porque sí. No, Luján, ¿por qué sí? No, no podés terminar con nuestra amistad porque un mail no llegó. No es solamente eso. Entonces, ¿qué es? Porque no entiendo. Contéstame, ¿qué es? ¿En qué te quedaste pensando? En lo que siento por vos. ¿Y sabés qué? ¿Qué? No quiero ser más tu amiga. Punto. No, 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 porque nuestra amistad es regrosa. Era. Grosa. Las cosas cambiaron. No entiendo por qué me tratás así. Porque soy una chica de la calle. Y los chicos de la calle somos así. Acostúmbrate. ¿Me podés decir, por favor, qué cuento después? ¿Qué cuento después? Estudiar los papeles desde la madrugada hasta las nueve de la mañana. Un momento, por favor, Adanis. ¡Escurra! Mira, tanto daño le hace escuchar la lectura del trabajo de los actores a usted. No. No, es que se ve que tienen tanto trabajo y pobres sin aire acondicionado. ¡Obvio! Obviamente que no hay aire acondicionado en el siglo de oro. ¿Pero qué es ese? ¿Te volviste loco? ¿Qué es eso? Nada, no sé. Lo acaba de tirar vos tomás. No, no, perdón. Yo estoy con mi trabajo. ¿Pero qué es eso? ¡Silencio! ¡Silencio! Alanis tiene la prueba del delito a sus pies. Pero profesora, si yo... ¡Silencio! ¡Silencio! Pero... Esto es terrible. Esto es... Esto es espantoso. Esto es aberrante. Asqueroso. ¡Cinco amonestaciones! ¡Cinco! ¡No se siente! ¡Lea! Hasta que toque el timbre. ¡Silencio! 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 ¿Estás seguro que te vas acostumbrado a ver? Sí, porque te amo. Vos ahora sos más importante que mi libertad. Quiero dedicarme a vos y a todos los hijos que vamos a tener. Amor, ¿por qué no intentas agarrar a la dedo? No, no puedo. No puedo. Estoy muy cansada. Intentale, por favor. El médico nos dijo que era importante que intentes darle el pecho. Sí, ya sé, pero no puedo. Estoy cansada, por favor. Date de entenderlo. No puedo. No puedo. ¿Cómo pudiste rechazar a tu hija? No puedo. 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 Quiero que dame para cosas buenas. Quiero que dame para cosas buenas. Quiero que dame para cosas buenas. No cambiás esa cara, no puedo. Yo no puedo estar peleada con mi hija, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, pero yo te voy a ayudar. Es que nadie me puede ayudar, Pablo. No quiere saber nada más conmigo. Lo que no entiendo es por qué. Por Javier, ¿por qué va a ser? Seguro que le llenó la cabeza en contra tuya. ¿Por qué va a ser una cosa así, Javier? Porque sí, porque es mal pibe. ¿No te acordás cuando metí a puente nosotros dos? Y hay que reconocer que eso lo hace bien. Y si es así, ¿cómo se lo demuestro yo a Luján? A lo mejor si yo hablo con ella, ¿puedo saber? No, es que a Luján no la convencés con palabras. La convencés con hechos. Ya sé lo que puedo hacer. ¿No puedo creer que se está informando sobre embarazo y expulsión? Sí, sí, seguramente se avivó y está buscando una manera para echar la Feli del colegio. ¿Entendés? Por eso no te lo pude contar en la clase. ¿Entonces la doctora le habrá contado lo del embarazo? Y sí, seguramente. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer, ahora más que nunca hay que cuidar a Felicitas. No, no. Hay que encontrar una manera para frenar a Miranda, ¿entendés? Hay que hacer eso. ¿Pero qué podemos hacer? Yo qué sé, mía, pero esto es grave, ¿viste? Lico, ¿pudiste pispear algo de los papeles de Miranda? Eh... Sí, sí, eran unos papeles sobre embarazos en el colegio... No te puedo creer, se avivó de lo de Feli. ¿Pero qué? No, no. ¿Vos sabés lo de Feli? Ustedes saben. Y claro, es nuestra amiga. ¿Cómo la vamos a saber? ¿Vos de dónde sabés? Y... Se la ha visto. Esperen un poco, desde ya Feli no tiene que saber nada de esto, ¿entendés? Nada, nada, nada. Se muere si se entera que Miranda... Chicas, me llamó Miranda, ¿alguien sabe para qué? Eh... ¿Vos sabés para qué le llaman Miranda? No. No, 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 no. Pero qué pesado, ¿no? Ese tipo. ¿Por qué te vas a averiguar, Michi? No, va yo. No. No, va a ser vos. Este hombre está en función en la dirección, es una profesión cualquiera. ¿Quién se cree? Claro. ¿Quién se cree? Sí, claro. Sí, sí, Michi tiene razón. Anda, anda. Tiene razón. Tiene razón. No es nadie. Pilar, ¿cómo es la cosa? Las fotos no aparecen por ningún lado. Ah, ¿eras vos el de las revistas? Sí, las ojí de punta a punta y había un montón de minas en bolas, pero vos estabas. Bueno, ¿cuál es el apuro? Ya me vas a encontrar. No, 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 de acá no te vas. Te advierto una cosa. Ese día mantenete lejos porque te mato. Ya no somos novios, Tomás. Bueno, no me importa. No me gusta que andes mostrando tu cuerpo por ahí, ¿entendés? No me lo pienso bancar. ¡En esta no salí! Pero ya me vas a ver en las próximas. Mau, ¿qué te pasó? Estaba pensando en Lola. Lola, ¿cómo, cómo? ¿Qué pasó al final con lo de la mamá? Bueno, sí, te pariste una parte, evidentemente. ¿Qué pasó? Lola se fue a Jujú y a visitar a la verdadera mamá. Y mi mamá se enteró, así que la fue a buscar allá. ¿Y la mató? No. No, todo lo contrario. Mi mamá por primera vez entró, se puso en su lugar, charlaron las cosas bien y... Y ahora Lola se va a vivir con la verdadera mamá. Oh, qué bueno, qué bueno para ella, ¿no? Era lo que ella quería. Sí. A mí, la verdad que me pone re contenta por ella, ¿sabes? Pero... Por otro lado, es mi hermanita y... Y yo la voy a enseñar muchísimo, ¿sabes? Me da como un montón de cosas. Sí. Sí, ya sé, pero vos... Vos entendés que es lo mejor para ella. Sí. Sí, obvio. Bueno, y vos también estás así como yo, ¿no? Un poquito. Sí, por Luján. No sé qué le pasa, no la reconozco. Me corta el rostro, me trata mal, no entiendo. ¿Crees que yo pueda hablar con ella o mejor? No, no, olvidémonos de todo esto por un ratito. Sí. Le quería preguntar... ¿Pasó algo mientras yo no estuve? ¿Algo grosso? No, no, que yo sepa no. No, porque se corría un rumor de un embarazo. Perdón. Eh... Bueno... Sí, sí, yo... Te lo puedo contar a vos porque tengo mucha confianza con vos. Bueno, le arreglé una cita con el señor Echamendi para mañana, profesor. Muy bien, muchas gracias, puede retirarse. No, me voy a quedar. Usted me disculpa, yo soy así, no se enoje. Le voy a pedir, por favor, hablemos a calzón quitado. No la entiendo. Eh... ¿Para qué mandó llamar a la alumna Mitre? Eso es asunto mío. Sí, pero yo la quiero mucho a esa alumna. Eso es asunto suyo. Es por el embarazo, ¿no? Estaba al tanto. No se meta. Mira, anda, en serio la van a echar. Usted sabe. Michi, Michi, usted siendo secretaria de acá sabe mejor que yo que hay una reglamentación y hay que cumplirla. Nosotros somos adultos, tenemos que... ¿Adultos? ¿Adultos? ¿Usted vio a los adultos que rodean a esta chica? ¡La madre! ¿Vio a la madre? Esa mujer no tiene entraña. La tira acá como si fuera un paquete. Por favor. Nunca se relacionó con ella. Nunca la tuvo en cuenta. Nunca la hizo sentir querida. Esta chica apenas vio a alguien que la amaba. Se metió hasta el fondo. Hasta el caracú. Se meten problemas. Lamentablemente, Michi, yo no puedo hacer nada con eso. ¿Cómo que no puede hacer nada? ¿Usted también le va a demostrar que no se puede confiar en los adultos? ¿Te pasa algo, Tommy? No, es Pilar que me está volviendo loco con el jueguita de las fotos. No, no, algo más. Digo, no me estás ocultando nada vos. No, no. Me parece que si venís... No. Sentate. ¿Qué te pasa? Nada, te digo que nada. Te conozco, me estás ocultando algo. Contame, soy tu amigo. Bueno, está bien, pero no digas nada. Felia está embarazada. ¿Qué? Félix. Ah, Pablo. ¿Vos sabías? Ah, sí. ¿Vos también lo sabés? Pero este es el secreto peor guardado de la historia. Si no digas más nada, porque lo sabe todo el mundo. Párate, ¿más quién más lo sabe? No sé, ya perdí la cuenta, pero lo saben todos. No, no puede ser. Bueno, seguramente nosotros, los amigos, ya lo sabemos todos. ¿Por qué no hacemos una reunión para ver cómo le podemos ayudar? Sí, che, ¿por qué tanta urgencia esta reunión? ¿Qué onda? Se lo vamos a contar si prometen que de acá no sale. Pero tan importante. Ay, prometeme que me va a salir la boca. Por la plata que no tenemos, lo prometo. Bien. Bueno, chicos, chicos, escúchenme. Algunos seguramente ya lo saben, pero así lo saben todos. Felia está embarazada. En realidad, Lalo y yo estamos embarazados. Es una joda. Vea si Lalo va a estar embarazado. ¿Te imaginas los dos embarazados? Guido, ¿te parece una joda a vos? Eh, pará, pero ¿cómo fue? Che, pará. Lo único que me falta es que te tengan que explicar cómo se hacen los bebés. Tranquilízate. Hombre, ojalá tan nadie. Páren, páren. No venimos a pelear acá. Páren. Bueno, chicos, los reunimos para hacer un pacto de silencio para ayudar a Felicitas. Sí. Nosotros nos tenemos que comprometer a ayudarla, a cuidarla y a mantener este secreto hasta fin de año. Bueno, está bien, pero ¿después qué vamos a hacer? Porque, digo, en algún momento se le va a notar la casita. Hasta fin de año no se le va a notar nada. Y después, bueno, vamos a pelear para que ella siga siendo una alumna regular. ¿Están de acuerdo todos o no? Eh, igual hay un problema. Sí, Feli, no te pongas mal, pero suponemos que Miranda ya lo sabe. Pero por eso me vino a buscar. Bueno, pero no te preocupes. Michi lo va a frenar, así que... ¿Y si no puede frenar? Bueno, vos lo único que tenés que hacer es negarlo. Sin un análisis él no te puede decir nada. Pero la pueden obligar a hacerse un análisis. Bueno, si la obligan a hacerse un análisis, no sé. Inventamos algo para que lo echen, no sé. Chicos, tenemos que estar todos de acuerdo en esto. ¿La vamos a ayudar a Feli sí o no? Todos estamos con vos. Sí, ya sé. Y... Y por eso les quiero dar las gracias. A todos. Gracias. ¿A dónde vas con esa caja? A dejarla donde estaba. Para que se llegue cenando de tierra. Yo no le puedo decir a mía que la madre la rechazó. Bueno, pero tampoco podés seguirle engañando toda la vida, mi amor. Ella tiene que saber la verdad, por más dolorosa que sea. Yo no se lo puedo decir. Yo la sobreprotegí mucho, Sonia. Bueno, justamente eso fue lo que no la hizo crecer. Por más terrible que sea la verdad, siempre es mejor saberla. Mira, fíjate lo que me pasó a mí con Marisita. Es que yo estoy tratando de blanqueárselo, pero... Pero no sé si ella lo va a resistir. Y por otro lado, no sé si yo voy a encontrar la palabra para decir la verdad. Bueno, yo te ayudo. Buscamos a alguien que te oriente. No sé. Es que es algo que tengo que hacer yo solo, mi amor. Bueno, por eso, mi vida. Decidite. Dale, ya pasaron muchos años. Y mientras más pasen, va a ser peor. Hola. Mía, mi amor, qué alegría escucharte. Sí, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? No, no, no te preocupes. Yo voy para allá. Quedas tranquila. Chau, chau, mi amor. ¿Qué pasó? Mía, que quiere hablar urgente conmigo, pero personalmente voy para el colegio. Franco. Piénsalo. Dale. A lo mejor llegó el momento de decirle todo. O bueno, por lo menos prometeme que lo vas a intentar. Ok. Te lo prometo. Bueno, por favor, déjenme salir. Sí, pero ¿por qué se la lleva? Claro, porque ella no hizo nada. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa hoy? ¿Tanto lío porque quiero hablar unas palabras con la Luna? No, no podemos hablar todos juntos. Claro. No, no se puede. Déjenme pasar. ¿Profesor no habló con Michi usted? No, no hablé. ¿Por qué? Por nada. Bueno, vamos, vamos. Sí, Jim. Muy bien. Tenemos que sacar a ese tipo del colegio como sea. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? No sé, tenemos que inventar algo malo de él. ¿Cómo qué? ¿Qué van a inventar algo malo? Que, que, que abusó de mí. No. Chicos, es su palabra contra la mía. Mientras a él lo echan y lo investigan ganamos tiempo. Claro, y cuando se enteren que mentiste... No sé, no sé, ahí vemos qué hacemos. No sé. No, yo no quiero que hagas eso. No te vas a meter un barro así. No, Pablo, nos vamos a jugar y yo no me juego a medias. Suerte que... Suerte que viniste. Bueno, si no, suerte que me llamas. Te necesitaba hablar con vos urgente. ¿De qué? Vení. Siéntese. No. Eh... Dígamelo, porque no hice nada, así que debe ser corto. ¿Estás segura que no hice nada? Sí, estoy segura que no hice nada. No sé de qué me está hablando. Es un embarazo, Mitre. No estoy embarazada yo. No, por favor, sin mentiras. La doctora que la revisó ayer me confirmó que está esperando un bebé. Me van a echar. No. No. Miguel. Quería decir algo a él y le iba a decir, ¡Miguel, tío! ¿Cuándo fuiste al médico? ¿Para qué? Es un amor. Bueno, ¿qué? ¿Vas a encontrarte otra vez? ¿Vas a ser libre después? ¿Vas a encontrarte otra vez? ¿La ves? Se comió de la tono. Para no verme. ¡Manuel! No me mira, entonces me da más hora de reírme. ¿Vos no me mirás? ¡Ah, es mi culpa! ¿Qué dice vos? Vas a estar vivo en tu propio cielo, vas a empezar a vivir de nuevo, deja que grite, que ruja, que llore... ¡Decile, decile que yo tampoco quiero hacer nada, que me voy y que el informe lo va a hacer Francisco! Ah, ahí tengo un tema nuevo. ¿Eh? No. ¿Tengo un tema nuevo? ¡No te lo lejos, un tema nuevo! ¿Qué es negro de mía? ¡No te lo lejos!